La reunión de hoy se trataba de la aplicación de las medidas que está tomando FOSE de trabajar al reglamento. Aquí está la dirección nacional del sindicato junto a los delegados de la propia planta de aguas corrientes. Vinimos primero que nada a apoyar a nuestros compañeros que bajo régimen de guardia gremial, es decir, sin cobrar, están asegurando el servicio de agua potable como garantizamos a la población que este conflicto no tenía como objetivo afectar a la gente sino que el gobierno y las autoridades de OSE entiendan que la empresa está totalmente desmantelada y que hace falta personal. Hoy vinimos aquí para justamente discutir con las autoridades que están aquí presentes también, algunas de ellas, que vamos a garantizar el servicio pero que este conflicto puede durar tanto como la voluntad del gobierno y del directorio de solucionarlo y eso es lo que vinimos a plantear. El trabajo al reglamento, es decir, no se hacen horas extra, ni se toman las guardias ni los fines de semana salvo las obvias tareas esenciales que aseguren el abastecimiento de agua potable y su calidad como corresponde. ¿Cómo sigue el conflicto? Bueno, como dije, sigue tanto como las autoridades quieran que siga. Estamos a la espera de una devolución de una respuesta del propio presidente Montero. Nuestro planteo es que se fije en el presupuesto de OSE la estructura de personal necesaria para que esta empresa funcione porque hoy está totalmente desmantelada y que los regímenes de guardia que hoy sostienen la OSE sean correctamente remunerados. Eso depende de las autoridades. De nuestra parte vamos a tener asamblea todos los días en todos los sectores para evaluar la respuesta de las autoridades. Entonces, esperamos, no teniendo que hacerlo, pero está sobre la mesa obviamente, ir incrementando medidas si las respuestas son negativas. En total, en la OSE se han ido 1.100 funcionarios desde la última vez que entró alguien y el propio directorio reconoció el año pasado, mediante una resolución que le envió a la OPP, una estructura de 3.813 funcionarios. Hoy faltan 500 funcionarios para llegar a eso que el directorio definió como dotación mínima para funcionar. Nos reunimos porque tenían preocupación de parte de ellos, no sabemos por qué, de que no aseguráramos el suministro. Y reitero, nosotros lo vamos a asegurar. O sea, se rumoreó la esencialidad, que sería para nosotros una clara muestra de debilidad de parte del gobierno si toma ese camino, además de que tiene un carácter represivo, es una muestra de debilidad porque eligen eso en vez de responder por qué no recomponen el personal en la OSE. Así que para aclarar cualquier tipo de dudas de que este sindicato no tiene por objetivo a la población, vinimos directamente a la planta de aguas corrientes a dejarlo en claro.